tú eres bachiller o universitaria 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 una pregunta para ti bueno te gustaría ganarte estos 500 estos 500 pueden ser tuyo oye oye dime cómo se llaman esos dos que están ahí en la papeleta y son tuyos no me graba mi gente bienvenida la entrega más de faraón tv show en esta ocasión salimos para la calle a regalar 500 la vez quien lo quiere los 500 nada más tienen que decirnos cómo se llaman los individuos que están en la papeleta de 500 pesos vamos a ver porque hay gente que ha tenido muchos 500 pero son pocos los que saben quiénes son los que están en la papeleta de 500 pero le vamos a regalar 500 al que nos diga cómo se llaman esos dos individuos que están ahí y lo vamos a dar si se lo gana vamos a dar tu nombre mi nombre es ángel brito te va a ganar 500 nada más tiene que decirme cómo se llaman esos 2 eso salón maureña y hablo no me acuerdo de la otra hay un poco 500 te quiero regalar 500 si dime y en serio tu nombre paula paula si me dice cómo se llaman esos 2 te voy a regalar esos 500 miren en serio y el otro como pablo 2 al de noves yo no sé puede ser una de la una de las tres como se llaman esta mujer una de las hermanas mirabal puede ser puede ser patria mirabal puede ser minerva mirabal como llamaba la otra tereza mirabal no es el salón maureña si tú lo dices yo no voy a discutir contigo pero no primero el nombre al si al si creo al si 500 te voy a regalar nada más dime cómo se llaman esos dos que están en la papeleta dale banda de la banda de la banda de total no yo me lo hace pero no te quiere ganar y llegamos al coro de los tigres y aquí que lo que se quedan callados así te leen la mente y ahí hay 500 regalando como se llaman los dos que están en el billete duarte y meyer no no lo que están en la de 500 como se llaman espérate poco a lo que va a responder el alfa estamos aquí con una cuanta chica linda del barrio cuál es tu nombre mi nombre sacaría sacaría y tú ayer muda ella muda mira estamos regalando 500 y esto una vaina real nada más dime cómo se llaman esos dos de la foto y son tuyos ella es tímida ayúdalo aparecen a la pelueta como se llama este coro este coro se llama el coro de la vira de esta vira pero no saben quiénes son los dos de la de 500 en los suburbios también porque nada más no son la gente civilizada que no se sabe la vaina también los tigres que beben que beben la república tú sabes apoyando los foques porque en verdad hay que apoyarlo en verdad aparte de que luego lo puso 50 estáte quieto ya usted que ganar 500 para que te compre 10 de esas dale para allá no le pare que tú estás tú cuando tú ves ahí 500 como se llaman esos dos que están en la papeleta de 500 no no ahora yo te voy a hacer una propuesta si yo te digo el nombre de una persona de la que están ahí tú me vas a dar dos y medio pero porque porque son 500 enteros no 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 está bien oye que lo que eso para que tú veas que todo pasa por un propósito yo me levanté con 500 pesos mira papá diota que no me deja mentir yo me levanté con 500 pues si te digo que yo hice yo estaba mirando los 500 pesos y yo lo que leía era salomé ureña después yo no leía maná hoy el de al lado te cae mal el prieto es por la cita es que se parece a robertico salcedo y yo no lo conozco y como llama el otro robertico robertico salcedo y después al que le doy el otro de un medio al que me diga el otro no te pasa no te pase pero espérate déjame pasarte la prueba cuál es tu nombre wendy 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 como wendy wendy con w500 para ti nada más tiene que decirme cómo se llaman esos 2 eso domina eso 2 y luego que están en la de 500 como se llaman y son tuyos ya está la que ella iba iba a gastar 3.000 ya va a gastar 3.500 esta noche en tigre son verdes son verdes de 500 frente bien el frente no me última que te diga los nombres ya tú lo habito tú sabes que lo que cómo se llaman los dos lo que está muy deseado un sondeo esa muchacha me lo sé si que está esa muchacha para la calle hoy pero como se llaman los dos que están en la de 500 dual del otro y media tuvo cerca tiene que ver con la patria por lo menos y entonces no no es así saca 500 de los tuyos yo no tengo arriba ahora en cuanto tiene arriba ni uno como todo sale para la calle así como el tigre te van a chapear wendy a la tarea para la próxima a la tarea para la próxima llegamos a la barbería para esa música y para para la vaina y por favor para ahí estamos una barbería señores de miguel barbell show era para acá era para acá estamos dando tu sabuna la real para yo la que no diga que dios wey estamos regalando 500 y tú nada más tiene que decirme cómo se llaman los dos que están en la papeleta de 500 y son tuyos enseñamos lo que está en lo que está en la papeleta de 500 y tiene la se ha sacado tienen no fue tan afectado pero ahí sale pedro enrique ureña porque yo dios la y salomé ureña serán eso y salomé ureña pedro enrique ureña señor y salomé ureña miguel se acaba de ganar 500 porque no ha vuelto ni paquete señores que hacemos una foto con miguel no me de gotorra tú no me de gotorra tú señores se ganó 500 por saber quién están en la de 500 mientras que había gente que estaban diciendo que juan pablo dual divanes como tú te sientes con los 500 completas del día ya preguntan por la de 2.000 todo malo también mi gente yo desde saben hablamos ahorita no olvide suscribirse al canal activo de la campanita como cogieron tanta lucha con una de 500 vamos a tener que bajar vamos a salir a preguntar otra vaina del dinero pero con un monto más chiquita vez y se lo ganan más rápido porque mira la lucha que cogió un par regalas 500 hablamos ahorita y